Miren, chicos, quiero enseñarles este, estoy haciendo este video porque quiero enseñarles estas tres velas. Estas velas son tres diferentes personas, es una limpieza. Estas las encendí el mismo día, es el mismo propósito, o sea, la limpieza es para estas tres personas. ¿Por qué se las enseño? Porque hay algo muy curioso, esta es la segunda vela que prendo de cada una de estas personas. Y si se dan cuenta, miren la diferencia entre esta, esta y esta. ¿Por qué esas se han consumido más rápido? ¿Y por qué estas no? ¿Qué ocasiona eso? ¿Qué es lo que pasa? Porque podríamos decir, bueno, a lo mejor la encendiste un día antes, o no, no, no. Aquí se encendieron el mismo día, las tres, en el mismo momento. Se prepararon juntas. ¿Por qué estaba tan rápido? Bueno, en mi forma de interpretar las velas y en mi práctica y en lo que yo he aprendido, porque al mismo tiempo que vamos nosotros leyendo las velas, o sea, las velas se van consumiendo, todos los días se hace una revisión del fuego, de cómo se mueve, y vamos tomando, bueno, yo voy tomando notas para darme cuenta de algunas cosas importantes en las limpias. Entonces, por ejemplo, aquí, esta persona, esta persona está teniendo una asistencia espiritual bastante notable, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la limpieza de esta persona, esa persona está siendo asistida por algunos espíritus que le acompañan, o sus espíritus están activos. ¿Por qué? Porque la persona tiene conexión fuerte con esos espíritus. ¿Quiere decir que las otras personas no? No. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la persona de en medio, esa persona tiene una autoestima y una energía súper baja y está súper desconectada de todo lo espiritual. Entonces, evidentemente, hay mucho aprendizaje en ella, ¿verdad? Y la otra persona por acá, esta persona está rodeada de muchas, tiene muchos como obstáculos, entonces, hay también mucho aprendizaje. Pero en el caso de esta persona, es como en este proceso de su vida, en esta parte de su vida, en este momento de su vida, hay algunos cambios que va a experimentar súper notables. No son cambios que se están ocasionando por el ritual, o sea, no es que yo al hacer este ritual propicie cambios en esta persona o distorsione su camino espiritual ni nada. No, simplemente que me tocó la suerte de que justo mientras yo estoy realizando esta limpia, va esta persona a tener algunos cambios positivos como persona en su espiritualidad, en su forma de pensar. Tal vez te vaya a experimentar algún despertar espiritual. Ahí voy, mi amor. O tal vez vaya a tener algún encuentro con alguno de sus espíritus, algún mensaje o algo. Está siendo asistida, está siendo de alguna manera protegida y haciendo que este proceso de limpieza se haga más rápido. ¿Por qué? Porque vienen algunos cambios para esta persona. Entonces, puede ser más o menos algo así. Todavía faltan velas por encender a de esas personas, pero quería compartirles esto porque es muy interesante como las velas nos hablan.